Durante tres días, trabajaron operarios del Departamento Técnico de la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar, Endupar S.A.E.S.P., para solucionar obstrucción que venía afectando el servicio en barrios como la Ciudadela Confasesar y sectores aledaños. Nos encontramos aquí supervisando las labores de corrección de una obstrucción que se estaba presentando en las redes de acueductos que abastecen a los sectores de Ciudadela de Confasesar, Villa Catalina, Flores de María 1 y 2, entre otros. Lo que hemos evidenciado es que se trataba de una obstrucción causada por elementos extraños que posiblemente se van al interior de las redes cuando se manipulan por terceros que no tienen todo el manejo técnico debido a estas. Lo que ocasiona son los problemas que estamos viendo acá en las redes del sector. El gerente de Endupar, Rafael Nicolás Maestre Ternera, hizo presencia en el sitio y el fin de semana para mitigar la problemática les envió un carro tanque que abasteció de agua momentáneamente a la comunidad. En el interior de las tuberías se encontraron plásticos, palos de escoba y hasta residuos de un balde, por lo cual el llamado es a constructoras y ladrilleras que en su labor hacen mal uso de las redes de acueducto. Desde hace tres días, prácticamente desde el viernes pasado, la ciudadela aquí, Confasesar, estábamos sin el fluido del agua, entonces debido a que primero llegaba muy poquita, no sabíamos que por qué llegaba tan poquita, no había mucha fuerza de agua, ni en la noche y en el día no teníamos. Llamamos a los ingenieros de Endupar, muy amablemente y con la mayor felicidad posible, llegaron acá al sitio y empezaron los trabajos desde ayer, desde el domingo, sí, ayer. En consecuencia, como no encontraron el trabajo ayer, nos brindaron un carro tanque de agua para que la gente se abasteciera por el día de ayer, cosa que le agradecemos a Endupar. En estos momentos acaban de encontrar el daño, tenían destruida la tubería con plásticos, plásticos como de piscina, de piscina y de toda clase de plástico, tenían unas botellas también, palos de escoba también tenían, que le sacaron en estos momentos los operarios de aquí de Endupar. El llamado es a la ciudadanía en general para que estos casos, hoy nos toca a nosotros, mañana les puede tocar a ustedes, que por favor hagamos de Endupar una empresa que es de nosotros, pues no la hagamos en contra de nosotros. ¿En qué sentido? En que los plásticos y todo eso van a pagar a la tubería y dañando, primero que todo, la tubería y obstruyendo el agua para el beneficio que todos queremos, ya. Que el agua de Bayupar es bendita y si nos ponemos en esos casos que la gente no tiene conciencia, llamadas a eso, a que cuidemos el agua y cuidemos nuestra empresa que es Endupar.